En estos operativos en los que participaron las fuerzas federales se registraron en el cruce de las calles Salvador a Suenta e ingeniero Manuel Anguiano. Ahí las autoridades llegaron a las viviendas, incluso metieron hasta perros entrenados para detectar droga. Los residentes de este sector, muy cercano al CBT-114, se vieron sorprendidos por esta movilización, del cual hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de esos cateos. Este tercer día consecutivo, anteriormente estuvieron en Puerto Anapra, Felipe Ángeles, Villa Alegre y Fuentes del Valle. Aparentemente hay datos de una investigación relacionada al tráfico de personas. No se ha dicho oficialmente si hay detenidos, aunque trascendió que al menos medio docena de personas ya están aseguradas como parte de estas indagatorias. Gracias por tu reporte. Es tiempo de ver cómo va a estar.